Poroso, poroso, fuerte aplauso, gracias. Esta canción siempre le gustaba a mi amigo Franco Frank, en todos los artistas la cantábamos con él, y después que vinimos de Rodeo, pues él le daba rabia y me decía, y íbamos cantando, y la canción la repetíamos hasta 40 veces, y para mí Franco Frank, él no ha muerto, vive en sus corazones y no prometes. Fuerte aplauso para Franco Frank, para ti mi amigo. Chau, 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 chau. ¡Ven, recupenco! ¡Dedíquenlo! ¡Dedíquenlo! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ya está. Gracias. 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 Gracias.